Una cerveza La noche se presta para amanecer Se apagan las luces, la música sube Ya que se gozando, no hay que lo doble La noche se presta para amanecer La noche se presta para amanecer La noche se presta para amanecer Se apagan las luces, la música sube Oye, ven, yo miro, no baje el volumen La noche se presta para amanecer Para amanecer Para amanecer Tómalo, tómalo Tómalo, tómalo ¡Levántate! ¡Levántate! Dame una cerveza, te quiero beber Dame una cerveza, te quiero beber La noche se presta para amanecer La noche se presta para amanecer Que me la doy, 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 que Que me la doy, doy, doy